Ya, 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 este sin finrec, sin finrecords perros, el Sounder y el Jeck putos, putos, aquí nomás representando este pinche pedo, getes, dos mil once, ya, 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 ya. ¿Quién tiene, tiene, gana, pierde? Es el que la muerde, ya no tendrá suerte ¿Quién tiene, tiene, gana, pierde? Sonemos, celebraremos tu muerte ¿Quién tiene, tiene, gana, pierde? Es el que la muerde, ya no tendrá suerte ¿Quién tiene, tiene, gana, pierde? Sonemos, celebraremos tu muerte Talento te soy flow, directo parece un clon Si Phil Records representa victoria en el primer round De knockout, de da sound, rap para tu auricular De tanto que gritamos al micro, le hicimos llorar Para reventar, bocinas, sepsis, corren como niñas Regotarás un poco bajo, silentarás para las riñas Tú lírica, se sorrilla, mira, parro y dice, calla Sin nialla, lanzando palabras como me entraña Fallas, rayas, también plaza Tras aventarse un churrito allá abajo en la plaza Ladra, lanza, lo que quieras Me la pela hasta con un teme, me echo con la izquierda Ciertamente acierto, cien mil versos pa' tu cara No damos concierto, cierto, pero chingo de tocada La cagas cada que hablas, acá hacemos que te cagues Intentaste copiarte las frases, pero no te salen Aparte de nosotros, tú dime quién Nadie, solo la amada, fue crítico sin rey Viene, tiene, gana, pierde Es el que la muerde, ya no tendrá suerte Viene, tiene, gana, pierde Sonemos, celebraremos tu muerte Viene, tiene, gana, pierde Es el que la muerde, ya no tendrá suerte Viene, tiene, gana, pierde Sonemos, celebraremos tu muerte Apuesto que con esto vas a querer reventar No nos vamos a parar, no cantamos por cantar La mirada no se agacha, aunque la cosa se ponga gacha Se la tiro y no la cacha, yo me fumaré su hacha Yo me puche una tacha y me convierte en su claracha Y la gacha de pancha, corta tu cuello con la hacha No nos dejaré vivir, por ningún motivo Nos prenda el ojo vivo y ninguno queda vivo Yo escribo, tú escribes Puras mentiras dices Solo más pa' que te fijes y luego te retires No mire, no sigues, termines los fines No me van a parar ni con millones de misiles Me idiles a todos tus pinche amigos que no me escribes Cuantas mentiras dices Y como según la vives Carcor, tu terror, veremos quién es mejor Si lo saco será mejor y tú serás el perdedor Y que escucha la canción y siente ese menpuñetón Pensamos el que quiere tener desde el chifre producción ¿Quién tiene? 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 ¿Quién tiene ¡Suscríbete al canal!